y ahora que el sólido latrado asoma por los aureos balcones del oriente damas y caballeros tengan buen día resumen ante la refriega de criados primos y hasta los mismísimos jefes de las casas enemistadas el príncipe de verona escalo que será nombrado sólo como príncipe en nuestro relato llega para aplacar los ánimos y dictar una sentencia por disturbios los padres de romeo montesco están preocupados por el extraño ánimo de su hijo pero su amigo primo bembolio lo ve venir y está dispuesto a indagar damas y caballeros la tragedia de romeo y julieta de william shakespeare entra romeo bembolio feliz madrugada primo romeo es tan joven el día bembolio acaban de dar las nueve romeo romeo ay de mí qué largas parecen las horas tristes era mi padre el que se alejaba de aquí tan aprisa bembolio lo era qué pesadumbre alarga las horas de romeo romeo el no poseer lo que he poseído las abrevia bembolio en amor romeo privado bembolio de amor romeo privado de los favores de aquella a quien adoro embolio embolio ay que el amor tan gentil en la apariencia haya de ser tan cruel y tirano en la prueba romeo ay que el amor que lleva siempre vendada a la vista halle sin los ojos camino franco a su voluntad dónde comeremos mísero de mí qué reyerta ha habido aquí ah más no me lo digas pues todo lo he oído mucho da que hacer aquí el odio pero más el amor por tanto pues ah amor pendenciero nada ah pesada ligereza grave frivolidad informe caos de seductoras formas pluma de plomo humo resplandeciente fuego helado robustez enferma sueño en perpetua vigilia que no es lo que es tal es el amor que siento sin sentir en tal amor amor alguno qué no te ríes benvolio no primo más bien lloro romeo buen corazón de qué benvolio del agobio de tu buen corazón romeo qué quieres achaques son de amor mis propios pesares abruman mi pecho que se acrecientan más con los tuyos ese afecto que me has demostrado añade de nuevo pesar el exceso del mío el amor es humo engendrado por el hálito de los suspiros si lo alientan es chispeante fuego en los ojos de los enamorados si lo contrarían un mar nutrido con lágrimas de amantes qué otra cosa más guardísima locura y el que endulza y al mío arqueamarga adiós primo mío benvolio aguardad quiero acompañaros si así me dejáis me ofendéis romeo calla yo me he perdido yo no estoy aquí este no es romeo romeo estás en otra parte benvolio dime en serio de quién estás enamorado romeo cómo tendré que decirte lo sollozando benvolio sollozando por qué no sino que me digas seriamente de quién es romeo pídele a un enfermo que haga en serio su testamento ah qué consejo de tan mal efecto para uno que tan mal está en serio primo adoro a una mujer benvolio bien cerca apuntaba cuando te supuse enamorado romeo certero y buen tirador y que es gentil la que adoro benvolio un certero y gentil tirador gentil primo hace blanco enseguida romeo bien pues en ese blanco raste porque no hay modo de que hagan ella blanco la saeta de cupido tiene el espíritu de diana y bien armada a prueba de su resistente castidad vive fuera del alcance del infantil y en déble arco del amor no se dejará sediar de propuestas amorosas ni sufrirá el encuentro de asaltadores ojos ni abrirá su seno al oro seductor de santos es rica es rica en belleza y solo pobre porque cuando muera con su hermosura morirá su tesoro benvolio ha hecho entonces voto de perpetua castidad romeo lo ha hecho y esa avaricia de su belleza implica un copioso derroche pues su hermosura marchitada a tal extremo priva de hermosuda a toda la posteridad es demasiado hermosa demasiado discreta demasiado discretamente hermosa para merecer la felicidad a cambio de mi desesperación he abjurado del amor y con este voto vivo yo muerto que solo vivo para contártelo ahora benvolio guíate por mí deja de pensar en ella romeo ah enséñame como puedo dejar de pensar benvolio dando libertad a tus ojos mira otras hermosuras romeo he ahí el medio de proclamar más exquisita la suya en cuestión esos afortunados disfraces que besan el rostro de las damas bellas nos hacen adivinar por ser negros la radiante blancura que esconden el que ciega de repente no puede olvidar el inestimable tesoro de su vista perdida preséntame una dama de extremada belleza de que me servirá su belleza si no descrito en que pueda leer quien aventajó a esa aventajada belleza adiós tú no sabes enseñarme a olvidar benvolio yo te daré esa enseñanza o de lo contrario he de morir en deuda salen y bien antes que el agobio haga presa a la atención me despido esperando haber sido de su agrado y agradeciendo su gentil atención a la 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 atención Gracias por ver el video.